Como ya dije en el spoiler que hice en la portada del mes de agosto, me despido de mi bullet journal y comienzo con uno nuevo que cojo con muchísimas ganas, habiendo aprendido mucho, pero mucho de verdad, de los fallos de la anterior. En este caso me he cogido una libreta Rodia, sabéis que estaba artísima de lo mucho que traspasaba la Leustrum. Haré un vídeo más en detalle comparándolas o dando mi opinión sobre esta, pero de momento os tengo que decir que estoy encantada y que me gusta bastante más que la anterior. Así que bueno, vamos a coger esto con ganas y a darle una portada a este bullet journal. Como siempre, las portadas se me hacen muy, muy complicadas. Es algo que siempre me ha costado mucho decidir porque es como una sola imagen que tiene que englobar todo un algo y que por ejemplo en este caso me va a acompañar durante un año. Bueno, que luego no abre tanto la portada, pero aún así ahí está, engloba el año que se viene. Entonces muchas veces lo que acabo haciendo es que me decanto por una decoración súper sencillita, siento que de esa manera lo que hago es algo genérico y así no le estoy dando, digamos, como una personalidad ya desde el principio, sino que lo dejo más neutro y le doy la oportunidad de evolucionar más libremente. Eso para mí tiene sentido en mi cabeza, espero que para vosotros también y me hayáis entendido. Así que nada, no sé, una acuarela súper suavita en un tono azul grisáceo, una frase molona que tenga que ver con los comienzos, claro, porque para mí comienza una nueva etapa, lo sabéis mucho y los que me seguís en Instagram Stories lo sabéis muchísimo y no sé, me pareció adecuada. Así que bueno, paso la página y aquí lo que voy a hacer son pues como un par de páginas, digamos, de bienvenida para el bullet journal, no sé cómo decirlo. O sea, no es sólo porque sea un nuevo bullet journal, sino que es septiembre, es una nueva etapa, tengo muchos retos nuevos. No sé si os pasa a vosotros que septiembre a veces, por ejemplo, para mí significa más que yo que sé, tipo el 1 de enero. No sé, septiembre tiene un algo cargado de mucha fuerza, de comienzos, entonces me pongo propósitos y esas cositas. Os digo desde ya que no me vais a ver hacer la leyenda porque la verdad es que yo me sé mi leyenda de memoria, no me hace falta apuntarla, ni voy a hacer un índice porque es que en el anterior no lo usé para nada y me parece un desperdicio de ese par de páginas para mí. O sea, en mi caso el que no lo uso pues no le veía sentido a ponerlo aquí. Y bueno, supongo que ya estáis notando algo y es que yo os había avisado que hay cambios en mi persona y que eso sí va a reflejar en las cosas que yo creaba. Y efectivamente estoy utilizando fotografías y elementos de decoración. Si seguís hace tiempo mis bullet journals, sabéis que no he hecho nunca nada parecido, que siempre es como que hago yo todo el diseño, monto la página, la dibujo de alguna manera, ¿no? Pero que no suelo usar este tipo de elementos. Tenía muchas, muchas ganas de probar algo así y me dije pues oye, pruébalo, qué tontería, ¿por qué no lo estás probando? Y eso hice y de momento me está gustando el estilo. Tengo mucho que aprender de composición, pero disfruté muchísimo haciendo estas páginas. Bueno, aquí hay un problemita y es que esto no lo grabó la cámara. Aquí tuve un problema, tuve que pegar dos páginas, en fin, todo un poco fail. Lo siento, esto lo veis ya terminado, que es el registro futuro, para mí súper importante, pero bueno, os enseño cómo hago la otra mitad del registro futuro. Yo tenía ganas de probar otro tipo de registro futuro, pero la verdad es que ocupaba demasiadas páginas para dar con los 12 meses y una cosa que no me gusta de esta libreta es que tiene muy pocas páginas y es como, espera, no te pongas a gastar a lo loco. Y en el fondo, bueno, o sea, este es el modelo que tuve en mi bullet journal anterior y creo que me sirve, que es lo suficientemente gran. O sea, nunca me ha faltado espacio para poner cumpleaños, fechas importantes y cosas así. Nunca he tenido tantas como para que toda la lista que luego queda debajo no me valga. Lo de la temática de las Polaroids me moló mucho. O sea, en verdad a mí es que no se me ocurría, en plan, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué motivo escojo que englobe como todo el año? Y se me ocurrió esto en plan, bueno, el año es las cosas que te pasan, lo que te sucede durante 12 pedazos de meses y al fin y al cabo se reduce a unos cuantos momentos. Y me pareció bonito hacerlo como unas cuantas fotografías. Y ya está, eso es todo. O sea, me paso ya a hacer el mes de septiembre. Lo siento, sé que, o sea, debo de ser como la youtuber más cutre que hace bullet journal porque yo sé que todo el mundo hace mil secciones, pero a mí es que no me hacen falta. Sabéis que soy una obsesa de las libretas y eso hace que yo ya tenga una libreta para mis colecciones, otra libreta para mis ideas. Quiero decir, todas esas cosas que mucha gente pone en los bullets es que yo lo llevo registrado en otros sitios, entonces no me hacen falta. Por eso a veces mis vídeos son un poco sosos, lo sé, pero bueno, espero que igualmente podáis disfrutarlos. Mis secciones para septiembre, como estáis viendo, son notas, retos, que sabéis que me encanta ponerme retos a nivel mensual, registros, voy a empezar a tener registro, bueno, pues del control de peso porque voy a volver a la pérdida de peso y quiero controlarlo todo bien y redes sociales. Y ya sabéis esta pequeñita sección que me gusta ponerme todos los meses de planes bonitos para tenerlo ahí como registrado, apuntado, que no quede como en una frase de ay, a ver si vamos a hacer esta cosa, sino apuntarla, que tome fuerza y decir venga, hay que hacer lo que está apuntado en una lista y lo que está apuntado en una lista, queridos míos, es sagrado y va a misa. Entonces, bueno, aquí ya directamente la portada de septiembre, que en serio, se me hace muy raro, siempre tengo que decidir qué dibujo y qué hago y si lo hago con acuarela o si lo hago en blanco y negro tal, pero aquí fue como súper curioso porque tenía que usarse una fotografía y, o sea, por dentro era como que algo me chirriaba. Es como que a veces de verdad nos cuesta mucho salirnos de la zona de confort incluso en algo tan sencillo como hacer una portada con una foto en lugar de con un dibujo. Así que bueno, respiré hondo y dije venga, a ver qué se nos ocurre con esta fotografía. Por cierto, también estoy metiendo el hociquillo en hacer otro tipo de letterings y aprender otro tipo de letras, así que vais a ser testigos de mi proceso de aprendizaje y bueno, pues me salen algunas chapucillas, todavía no lo hago lo bien que yo quisiese, pero como siempre os digo, si no practicamos no mejoramos y es ridículo esperar a ser perfectos para hacer las cosas. Así que yo voy ya metiéndolo por ahí en mi bullet. Vale, paso la página y esto sí que es nuevo y es que me voy a hacer el calendario a vista mensual. No sé si va a funcionar, no sé si luego lo voy a dejar para que continúe. Es una prueba. Yo esto hasta ahora lo he tenido siempre colgado en mi pared, pero no toca y muchas veces que el instinto me pide ir a buscarlo al bullet y digo, ay no, espera, que esto lo tengo en el calendario de la pared. Y entonces digo, voy a hacer la prueba de ponerlo en el bullet y si veo que realmente lo acabo usando y me sirve, pues ya lo implemento y si no, pues igual ya no lo vuelvo a hacer. No lo sé, está en prueba. Ya sabéis que el bullet journal se trata de prueba y mira si te funciona o si no, que el mío no tiene por qué servirte a ti ni viceversa y que es jugar, jugar mucho hasta dar con tu método de organización que más se adapta a ti y que más te conviene. O sea, sobre todo para la gente más nueva en el bullet journal y yo me incluyo, pese a llevar ya un año usándolo, me incluyo en esa lista. No está bien que nos cerremos puertas o que nos quedemos con lo primero que hemos probado en plan, ah bueno, pues esto me ha funcionado y ya está. No, seguramente siempre hay algo por ahí nuevo que probar que puede sorprendernos en plan, buah, pues esto me ha resuelto la vida y no lo había usado hasta ahora. Está bien inspirarse en los demás para sacar ideas, pero llega un punto en el que también tenemos que ser nuestra propia inspiración. Y bueno, o sea, a lo que iba es que me enrollo tantísimo, de verdad, no sabéis cuánto os admiro y os adoro a partes iguales a todos los que soportáis los rollos que suelto a veces. Pero bueno, pues eso, que este es mi nuevo calendario de a mes vista. Como veis, simplemente tengo ahí una listita de todo y una decoración lamar de sencillica. No necesitaba más o eso pensé yo. Y ya de aquí paso la página y me voy a la primera semana de septiembre que, de nuevo, quería meter una fotografía porque al fin y al cabo es el estilo que estoy intentando practicar y ver un poco qué tal se me da. Y bueno, el problema era, o sea, yo tengo unos cuantos modelos de semana, sabéis que yo me lo hago pues así a semana vista, y yo ya tengo como cuatro o cinco modelos de semana ahí súper registrados y son los que uso siempre. Y resulta que en ninguno de ellos encajaba una fotografía, pero yo estaba emperrada. Así que bueno, pues me saqué de la manga este tipo de calendario semana vista y al final creo que es perfectamente funcional como los que había tenido hasta ahora. De hecho, mientras lo hacía me di cuenta de que me cabía todo y que seguramente hasta ahora he estado poniendo secciones de más o demasiado espacio que luego queda en blanco. Así que, no sé, me gustó. Ah sí, y usé estas pegatinas que me las compré hace tiempo y luego no usaba para nada y dije, pues es el momento de empezar a usarlas para algo. Y bueno, como siempre me repito y tengo que decir que para mí lo más importante a nivel semanal es el Abit Tracker. Sabéis que lo intenté varias veces a nivel mensual y nunca conseguía ser constante, pero que desde que lo empecé a hacer a nivel semanal no fallo ni un día. Así que una vez encontré el hueco para la Abit Tracker, pues nada, notas y semana siguiente, que creo que realmente es lo que más uso. Y tenía por ahí como demasiadas secciones luego que no usaba o es como, espera, ¿cuál es la diferencia entre notas y to do? Y tenía ahí como dos secciones que en verdad eran para lo mismo. Y pues nada, me salió este modelo tan sencillito que yo creo que me va a ir bien. Ya durante la semana iré viendo si efectivamente con esto me basta o resulta que me falta espacio o lo que sea. Y me iré sacando más modelitos de la manga. Así que bueno, si habéis llegado hasta aquí os debo enseñaros el resultado entero. Ah, esto es aquí una anotación que me puse de la rutina que me gustaría empezar a llevar en septiembre y así la tengo siempre ahí a mano. Aquí tenemos esta portada a la que hemos llamado la portada genérica y suave. Comienzo del nuevo curso escolar, que no voy a la escuela pero lo llamo así. El registro futuro, donde ya he apuntado cumpleaños, festivos nacionales y esas cositas. Pasamos ya directamente al mes de septiembre, donde tengo mis notas, mis retos y bueno, esa pequeña conversación que me gusta tener conmigo todos los meses. Calendario mensual y calendario semanal. Aquí comenzaría ya y eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo entero y haber compartido estos 10 minutitos conmigo por la pantalla. Espero que os haya gustado y también os espero por comentarios para charlar con vosotros. Os dejo abajo mi Instagram y en fin, nos vemos en el próximo vídeo. Un besote y cuídate mucho. Chao, chao.